Hashtag o etiquetas. Siempre escuchamos que tenemos que posicionarlas, que si las escribimos bien o mal. Pero, ¿qué son las etiquetas o hashtag? ¿Cómo nacieron? ¿Para qué sirven? Y sobre todo, ¿por qué son importantes para nuestro trabajo? Agarren papel, lápiz y sus teléfonos porque hoy vamos a aprender sobre los hashtag. Número 1. ¿Qué son los hashtags? Un hashtag o una etiqueta es una palabra o frase sin espacios ni signos de puntuación que inicia con el símbolo numeral. Por ejemplo, numeral, el pueblo presidente o numeral, sandino, siempre más allá. La principal función es destacar una publicación en las redes sociales, además de facilitar la búsqueda de todas las publicaciones en las que aparece dicha etiqueta. Número 2. ¿Cómo nacieron las etiquetas? Los hashtag o etiquetas tienen sus inicios en las salas de chat, que existieron en la década del 90 y principios del 2000. Se usaron para diferenciar los nombres de estas salas según el tema del que trataba. Por ejemplo, habían salas llamadas numeral familia o numeral amigos de la universidad. Al nacer Twitter, las mismas personas que usaban las salas de chat implementaron este método, que se ha convertido en una de las principales herramientas hasta la fecha. Número 3. ¿Importancia de los hashtags? Las etiquetas son muy importantes para nuestra estrategia virtual. Nos ayudan a marcar la idea principal de una jornada efeméride o fecha relevante. Las etiquetas siempre son orientadas por nuestra jefatura nacional y es importante no cambiar ni variar de ninguna manera la forma en la que se escribe dicha etiqueta. Número 4. ¿Qué hacer y qué no hacer con las etiquetas? Siempre se recomiendan que en la etiqueta lleven menos de 30 caracteres, es decir, que lleven menos de 30 letras o números. Las etiquetas solo pueden llevar letras y números. No debe agregarse espacios ni símbolos como el punto, la coma o paréntesis. Y también pueden escribirse en mayúsculas y minúsculas. Recomendamos no utilizar las ñ o las tildes en las etiquetas. Las etiquetas no pueden ir solas. Siempre debemos agregar una foto, video o textos que pueden darle sentidos a la etiqueta, complementando el mensaje que queremos posicionar. Número 5. ¿Cómo usar etiquetas en Facebook? Agregar etiquetas en Facebook es muy fácil. Vamos a hacerlo juntos. Primero nos vamos a la aplicación de Facebook, en la pestaña de inicio representada por el ícono de una casita. Y vamos a presionar en donde dice ¿Qué estás pensando? Ahí podemos escribir un mensaje acompañado con la etiqueta orientada. Por ejemplo, nosotros usaremos la etiqueta numeral Sandino siempre más allá. Recordemos que podemos agregar fotos o videos de nuestra galería que tengan relación con el texto y la etiqueta que estamos utilizando. Ahora que ya elegimos foto, video, texto y etiqueta, vamos a publicar y listo. Ya tenemos un post en Facebook con la etiqueta. Otra cosa que podemos hacer con las etiquetas es monitorear qué compañeros la están usando y qué están publicando. Para eso, solo presionamos en la etiqueta que queremos monitorear e inmediatamente Facebook nos mostrará las publicaciones, fotos y videos que se han hecho con esa etiqueta y quiénes la están usando. Número 6. ¿Cómo posicionamos una etiqueta? Cuando nos referimos a posicionar una etiqueta, hablamos de que en las redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter, la mayor cantidad de publicaciones en estas redes sociales lleven la etiqueta orientada. Así logramos que nuestros temas sean los únicos o que resalten en las principales redes sociales. Hemos aprendido un montón sobre las etiquetas. Nos toca poner en práctica lo aprendido. Ahora, cuando vayamos a publicar un avance de nuestro municipio o departamento, podemos usar etiquetas como, por ejemplo, hashtag Unidad para la Prosperidad, hashtag Viva Daniel, hashtag El Pueblo Presidente y todas las que nos oriente nuestro partido. Por ahora llegamos hasta aquí, esperando que podamos seguir aprendiendo más sobre redes sociales. Hashtag hasta la próxima.